Muy buenos días con todos, vamos a empezar el curso de física y el tema que vamos a estudiar es trabajo mecánico. Bueno, para recordar un poco lo que es el trabajo mecánico, dice que es una magnitud escalar que caracteriza la acción que ejerce la fuerza sobre el cuerpo al comunicarle cierto desplazamiento. Entonces lo que me indica aquí esta definición es que cuando existe la fuerza, una fuerza que se ha aplicado a un cuerpo, siempre va a generar un desplazamiento. Ahora, ese desplazamiento que va a ocasionar va a generar un trabajo. Ahora no siempre va a haber trabajo dependiendo de la fuerza como está siendo aplicada. Nosotros tenemos que estudiar ahora en dónde va a ser aplicada la fuerza, ¿no? Si es una fuerza paralela al desplazamiento, si es una fuerza vertical al desplazamiento, si es una fuerza que se opone de repente al movimiento, entonces van a haber unos casos que tenemos que estudiar. Dependiendo de esos casos podemos saber si ese trabajo que se genera va a existir o no va a existir, o si va a ser negativo, o si va a ser positivo, ¿no? Pero la fórmula general del trabajo va a ser la siguiente, que tenemos aquí este recuadro que es la derecha. El trabajo que realiza una fuerza F, ¿no? Cuando se le comunica cierto desplazamiento de, va a ser igual a la fuerza por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo θ. ¿Quién es θ? Mira, si te ves cuenta aquí en la figura aparece un hombre que está jalando un bloque con una cuerda, ¿no? Ataba una cuerda del bloque con una fuerza F. Pero esa fuerza está en diagonal. O sea, en otras palabras, genera un ángulo de inclinación con la horizontal. Y el ángulo de inclinación es θ. Entonces, ahí aparece el ángulo θ, ¿no? Entonces, el trabajo de esta fuerza F, con la que está jalando el bloque, esta persona va a ser fuerza por distancia, que en este caso el desplazamiento, perdón, del punto hacia donde lo quiera desplazar, ¿no? El bloque, ¿no? Hasta el punto que lo quiera desplazar, ¿no? Multiplicado por el coseno de ese ángulo que se formó, que forma la fuerza con la horizontal, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que me indica. Ahora, la fuerza aplicada sobre el bloque siempre se mide en newton. El desplazamiento del bloque es en metros. El ángulo formado, o sea, es en grados hexagymales. El trabajo de la fuerza desarrollado por una fuerza F, cuando se genera un desplazamiento, la unidad es en el sistema internacional, el Joule. No sé, el trabajo, que es W, doble, con eso denotamos el trabajo, se mide en Joule, ¿ya? Y el Joule se coloca como una J mayúscula, ¿no? Esa va a ser la unidad que vamos a trabajar en el trabajo, ¿no? Casos prácticos, caso 1, tenemos cuando el ángulo theta es igual a 0 grados, ¿no? O sea, este ángulo de inclinación no existe, ¿no? O sea, es 0 grados, ¿no? Simplemente imaginemos que esa fuerza vendría así, ¿no? En lugar de venir, viene por acá, ¿no? Así, paralela, ¿no? En ese sentido, ¿ya? ¿Ya? Entonces no tiene ángulo. Por lo tanto, el coseno de theta sería 1, claro, porque el coseno de 0 grados por trigonometría vale 1, ¿no? Y si vale 1, miren esta fórmula, si el coseno de theta vale 1, entonces esto simplemente ya no va a afectar en nada, ¿no? Simplemente la ecuación crearía que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, ¿no? Y es lo que ocurre en este caso 1, ¿no? El trabajo va a ser fuerza por distancia y va a ser un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza está a favor del movimiento, ¿ya? El recuerdo va a la derecha y la fuerza también va a ser la derecha. Caso 2, ¿no? El caso 2 es cuando theta es 180 grados. O sea, el ángulo de inclinación es 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza, mira, inicialmente esta fuerza está a favor del movimiento, pero empieza de aquí, ¿no? Vamos a dibujarlo con una flechita por acá. Empieza por acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta fuerza ha girado 180 grados. Se está apuntando ahora en qué sentido? En sentido contrario, ¿no? Ha girado 180 grados. Entonces si gira 180 grados, entonces ¿qué ocurre? Mira, ocurre que la fuerza está en contra del movimiento. Por lo tanto, en este caso, cuando veas una fuerza que está en contra del movimiento, o que se opone al movimiento, el coseno de theta va a ser menos 1. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza va a ser negativo. ¿No? Porque sería fuerza por distancia por menos 1. O sea, menos Fdn, menos fuerza por distancia. ¿Ya? Y el caso 3 es cuando tenemos una fuerza que es perpendicular al movimiento, o al desplazamiento del cuerpo. Y eso ocurre cuando theta vale 90 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, date cuenta, mira, la fuerza es perpendicular y está formando un grado, un cuadradito, y ese cuadradito vale 90 grados. Entonces, theta vale 90. ¿Y el coseno de 90 cuánto vale 0? ¿No? Por trigonometría vale 0. Entonces, si tú vas a la ecuación, ¿no? Fuerza por distancia por 0, que es coseno de 90, todo vale 0. El trabajo, entonces, sería 0. ¿Qué concluimos? Que todas las fuerzas perpendiculares, que sean perpendiculares, todas las fuerzas que sean perpendiculares al desplazamiento del cuerpo no generan trabajo, ¿no? O sea, 0, pues, el trabajo es 0. ¿Ya? Pasamos a las gráficas. Cuando vemos un problema con gráficas, tenemos que hallar el área. El área de la curva siempre me va a determinar el trabajo de la fuerza. ¿Ya? En este caso son para cuando aplicamos en fuerzas variables, ¿no? En fuerzas variables se aplica siempre problemas con áreas, ¿no? Entonces, el área bajo de la curva me va a determinar el trabajo de la fuerza. ¿Ya? De una fuerza variable, en este caso. ¿Ya? Tenemos por acá el trabajo neto o total, ¿no? De la manera de llamarlo el mismo, trabajo neto o total. A ver, ¿cómo se calcula el trabajo neto o total? Mira, imaginemos acá tenemos un cuerpo que está siendo accionado por tres fuerzas, F1, F2 y F3, ¿no? Entonces, el trabajo neto va a ser la suma de los tres trabajos, porque hay tres fuerzas. El trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. O también se puede colocar como el trabajo de la fuerza resultante. ¿Quién sería la fuerza resultante? Obviamente, acuérdate que ya hemos visto en dinámica como hay la fuerza resultante, ¿no? Entonces, tenemos tres fuerzas. La fuerza resultante sería las fuerzas que están a favor del movimiento menos las fuerzas que están en control del movimiento, ¿no? De esa manera se calcula la fuerza resultante, ¿no? Y el trabajo de la fuerza resultante sería simplemente la fuerza resultante por distancia, ¿no? O sea, hay dos maneras de calcular. Puede ser de esta manera, por separado, o puede ser en conjunto, ¿no? Primero hallamos la fuerza resultante y luego reemplazamos en la ecuación. Pasamos acá al trabajo realizado por la fuerza de gravedad, que también es conocido como el peso, ¿no? Dice que el peso realiza un trabajo que posee las siguientes características, dice, ¿no? Tenemos acá un bloque que está moviéndose desde el punto A hasta el punto B. Por esta curva, ¿no? Ha descendido por esa curva. El peso, que es masa por red, siempre va direccionado hacia abajo, perpendicular. Entonces, ¿cómo calculo yo el trabajo del peso? El peso, o sea, el trabajo del peso, que es masa por red, va a ser más o menos masa por red por la diferencia de las alturas. En este caso, el punto A hacia el punto B, ¿no? Tengo que restar la altura final menos la altura inicial, ¿no? Pero en valor absoluto, ¿no? Entonces, la diferencia de las alturas, que es delta de H, me va a representar. Entonces, lo multiplico por la masa y la gravedad y me daría el trabajo de la fuerza de gravedad. Se coloca con signo más si el cuerpo desciende o baja, ¿no? Y se pone con signo menos o será negativo el trabajo de la fuerza de gravedad cuando el cuerpo sube. ¿Ya? ¿Por qué? Porque importa que la fuerza de gravedad siempre apunta hacia abajo. Si el cuerpo está subiendo, estaría yendo en un sentido contrario. Pero en cambio, si el cuerpo desciende, está a favor del peso, que es la fuerza. Entonces, sería un trabajo positivo, ¿no? Bueno, pasamos a los ejercicios chicos. El problema número uno me dice lo siguiente. Un bloque de 6 kilogramos se desplaza sobre una pista horizontal. Calcula el trabajo total, me dice. Tenemos entonces acá un bloque que es sometido por dos fuerzas F1 y F2, ¿no? 10 N y 30 N. Rápidamente te das cuenta que F1 está fuera de un movimiento y 30 está en contra del movimiento por estas líneas que están acá, ¿no? El desplazamiento es 6 metros. ¿Ya? Entonces, el trabajo neto, acuérdate que lo puedes calcular como el trabajo de la fuerza U2, 30 N, más el trabajo de la fuerza 10, ¿no? 10 N, o sea, por separado. Y lo sumamos y tenemos el trabajo neto. Ahora, el trabajo que genera 30 N, la fuerza 2, sería un trabajo negativo porque está en contra del movimiento. Sería menos 30 por el desplazamiento que es 6. Y el trabajo que genera F1 que es 10, positivo, sería 10, que es la fuerza por el desplazamiento que es 6. Entonces, me quedaría así de ecuación, ¿no? 30 por 6, más 10 por 6. Resolvemos esto. Menos 180 más 60, por lo tanto, mi respuesta sería el valor de menos 120 J, ¿no? El trabajo neto en este ejercicio. Pasamos al problema 2. Me dice, calcula el trabajo en J, nuevamente, desarrollado por la fuerza F sobre el bloque, cuando este se mueve desde A hasta B, ¿no? Punto A hasta B, bueno, de A hasta B hay 6 metros, ¿no? Ese es el desplazamiento. La fuerza F, ¿cuánto mide? Me dice que es 50 metros. Pero en este caso, esta fuerza está generando un ángulo de 37 grados. Y me piden hallar el trabajo de esa fuerza F. Entonces, aplico la ecuación, ¿no? Si tiene un ángulo, sería fuerza por distancia por coseno de teta, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Reemplazamos los datos. La fuerza vale 50. El desplazamiento de vale 6. Acá está. Y el coseno del ángulo quedaría 37. Coseno de 37 sería 4 quinto, 50 por 6, 300. Por lo tanto, mi respuesta sería 240 joules, ¿no? Ponemos ahí la J mayúscula de joules, ¿no? Sería el trabajo de la fuerza F. Ya, pasamos al problema número 2. Perdón, problema 3. Y se calcula el trabajo en joules desarrollado por la fuerza F1 sobre el bloque M1 cuando se mueve desde A hasta B. A ver, acá tenemos un bloque M1 que está subiendo por esta pendiente desde el punto A hasta el punto B, ¿no? A está en la parte inferior, B en la parte superior. Es un plano inclinado, ¿no? Que genera 37 grados. Ahora, me piden el trabajo de la fuerza 1. Pero la fuerza 1 es una fuerza paralela, ¿no? Mira, esta rayita es paralela aquí al lado que está por acá, ¿no? La base, la base del triángulo, ¿no? Entonces, si es paralela esta fuerza y me piden el trabajo de F1, podría descomponer también, ¿no? La fuerza. Pero en este caso me conviene hacer lo siguiente, mira, como F1 vale 10, entonces yo voy a decir que el trabajo de F1 sería F1 por la distancia. Pero, ¿qué distancia se llama? Tiene que ser la distancia paralela de F1. ¿Quién sería? Esta distancia que está por acá, que le he colocado, digo, esta distancia D. ¿Ya? Ahora tú dirás, pero yo no tengo esa distancia. Tengo la altura del triángulo que es 6 metros, pero no es esta distancia D. Pero lo puedes calcular por trigonometría, ¿no? Mira, por triángulo 37, 53, sabemos que D sería 4K, ¿no? Porque es 37, 53. Acá se lo pone 4K. Pero K, ¿cuánto vale? Acá lo puedo hallar de este lado. Mira, acá, ¿cuánto se pondría? A 37 se pone 3K. O sea que 3K es igual a 6. Por lo tanto, K vale 2, ¿no? Entonces, si K vale 2, de la distancia D que esté este lado, valdría 4 por 2, que sería 8. O sea, esta distancia vale 8, ¿no? Ya tengo el valor de D. Y la fuerza es 10. Entonces, simplemente tendría que reemplazar. Reemplazaría 10 por 8. Y el valor del trabajo, en este caso, sería 80 J, nada más, ¿no? Positivo, porque está a favor del movimiento. El cuerpo sube y esta fuerza también apunta hacia la izquierda. Entonces, acá no había ningún conveniente, ¿no? El trabajo de la fuerza F1. Otro camino sería descomponerme. Lo voy a poner para que te des una idea. Descompongo esta fuerza. Acá estaría su eje, digamos, su eje X, por así decirlo, ¿no? Y por acá tengo que descomponer también la otra fuerza perpendicular. Perdón, en este sentido. Por acá, ¿no? Descomponemos y tenemos aquí las dos fuerzas, ¿no? Esta F1 la descompongo a teta, valdría 37 grados, por ámbulos de alternos internos, ¿no? Entonces, esto sería F1 por coseno 37, y esto sería F1 por coseno 37. Pero ten cuidado que esta fuerza, como es perpendicular, ¿no es cierto? Perpendicular al movimiento del cuerpo, esta fuerza no ejerce trabajo. Bueno, se va. La única fuerza que me generaría el trabajo sería esta fuerza, que sería F1 por coseno 37. Pero, ¿por qué sería? Tendría que multiplicarlo por la distancia, desde A hasta B. Pero la distancia de A hasta B sería todo esto, ¿no? Y eso lo tendría que calcular. Como tengo este 6 metros, por triunfante lo calcula. Eso nomás directamente va a salir lo mismo, 80 joules, pero también lo puedes calcular como lo hemos hecho de esta manera. Como esta fuerza es paralela, trabajo con la distancia paralela a esa fuerza, ¿no? Listo. Pasamos a por el ejercicio 4. Me dice que calcula el trabajo neto en Joule desarrollado sobre el bloque de 2 kilogramos, cuando este se mueve desde A hasta B. Listo. Bueno, que he colocado en la fuerza normal, ¿no? Perpendicular. Bueno, estamos poniendo, haciendo un diagrama del cuerpo libre. Por acá pongo el peso, ¿no? El peso si da más de 2 kilogramos, entonces el peso será 20 newton. Colocamos ahí. Ahora sí, me piden el trabajo neto. Sería el trabajo de la suma de todos los trabajos, de todas las fuerzas que hay aquí. Bueno, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos primero esta fuerza de 50 newton, que es la que jala el cuerpo por la pendiente, ¿no? Tenemos la fuerza de gravedad, que es 20, y tenemos la fuerza normal, ¿no? Tenemos tres fuerzas. Pero rápidamente puedes decir tú que aquí, esta fuerza normal no va a ejercer trabajo, porque como es perpendicular al desplazamiento, entonces, theta vale 90 grados, por lo tanto, el trabajo es cero, ¿no? Eso no hay problema, ¿no? Ahora, el trabajo neto es la suma de los tres trabajos, ¿no? De 20, que es el peso de 50 de la normal, ¿no? Pero ya hemos dicho que ese trabajo no se ejerce, ¿no? No existe, ¿no? Por lo tanto, sería esto el trabajo de 20 y de 50 newton. Reemplazo. El trabajo de 20, mira, es un trabajo que apunta hacia abajo, ¿no? Apunta hacia abajo, pero se opone, ¿no? El cuerpo está subiendo, ¿no? Y hemos visto ya que el trabajo del peso, ¿no? Hemos dicho que cuando el cuerpo está subiendo, el trabajo del peso o fuerza de gravedad es negativo. Entonces, sería acá menos 20 por la altura, en este caso, ¿no? Desde A hasta B, ¿cuál es la distancia paralela a este peso? Sería H5 metros, ¿no? O sea, sería menos 20 por 5. Más. En este caso, sería 50 newton. Esta fuerza faltaría de su trabajo, pero sería por la distancia. Desde A hasta B. Esta distancia que está acá, que le he calculado, ¿no? Que es 10 metros, ¿no? ¿Cómo se calcula? Si tengo el ángulo 30 grados, y se lo pone 5 metros, entonces, a la potencia sería el doble de eso, no sería 10 metros, ¿no? Entonces, sería 50 por 10, ¿no? Resolvemos y obtenemos el valor del trabajo de neutro. En este caso, sería el valor de 400 newton, ¿no? Pasamos al problema 5, y este es un problema con gráficas. Me dice en la figura, muestra la variación del magnitud y la fuerza aplicada a un cuerpo en función de la posición, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza entre 0 y 4 metros es, ¿no? Entre 0 y 4 metros sería este punto, 0 hasta 4 metros. Bueno, la gráfica es así, ¿no? Viene por acá, desciende verticalmente, luego asciende en diagonal, ¿no? Y llega a este punto, ¿no? Esa es la gráfica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, este, hallar las áreas, ¿no? Y ya lo he dividido, ¿no? Lo hemos dividido ya. Acá tenemos un área, así es el tránsito. Inicialmente, esta era la gráfica. Esta era la gráfica inicial. Y ya lo estamos dividiendo, ¿no? Estamos hallándose por partes, ¿no? Seleccionando por allá por partes. De tal manera que el trabajo sea más sencillo, ¿no? Entonces, estamos hallando por partes las áreas y vamos a obtener el trabajo. Acuérdate que cuando trabajas con gráficas, el trabajo de la fuerza es el área bajo la curva, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. El trabajo es el área, ¿no? Pero el área de quién sería, mira. Sería el área del rectángulo, que es acá. El área del rectángulo 2, que está por acá. Un rectángulo porque tiene, evidentemente es un cuadrado, pero date de cuenta si es que es 1. Este lado vale 1 y este lado vale 2. O sea, es un rectángulo. Tiene lados diferentes, ¿no? Y el área del triángulo que está por acá, ¿no? Que le damos 3, ¿no? Entonces, resolvemos. Resolvemos y damos los datos. El área del rectángulo sería, mira. Este lado, ¿cuánto me da? De 0 a 2 hay 2 unidades. Y de 0 hasta 5 hay 5. Sería 2 por 5, ¿no? El área del rectángulo 2, en este caso, sería esta base. O este lado vale de 2 a 4 hay 2 unidades. Y en este punto 1, mira, justo coincide con el punto 1. O sea, que este lado vale 1. 1 por 2 sería 2 por 1, que es lo mismo, ¿no? El área del triángulo sería, ¿cuánto mide esto? Ya te cuéntame, mira. De 3 a 1 hay 2 unidades. Entonces, este lado vale 2. Y la base también vale 2. Bueno, hemos dicho, será 2 por 2 entre 2. O el área del triángulo es base por altura entre 2. Resolvemos esto y vamos a concluir que el trabajo de la fuerza sería 14 y 1, ¿no? En este caso. El trabajo realizado por la fuerza entre 0 y 4, ¿no? Pasamos al problema 6. Me dice, una fuerza de módulo y dirección constante traslada a la partícula desde A hasta B, que trabajo ha realizado, ¿no? Acá está la partícula. Y va desde A hasta el punto B siguiendo esta trayectoria curvilínea, ¿no? Pero la fuerza es constante y traslada a la partícula de A hasta B. Pero mira la fuerza hacia dónde está apuntando. Es en forma horizontal. Entonces, si yo quiero hallar el trabajo de esta fuerza 10 N, que es horizontal, no sin inclinada ni vertical, entonces sería fuerza por distancia. Pero la distancia horizontal, en este caso, ¿cuánto es la distancia horizontal? 10 metros. No vayas a pensar que es 6 metros porque no puede ser perpendicular. Me imagínate, si yo que este es el desplazamiento, esta fuerza es perpendicular. Entonces, fuerza perpendicular al desplazamiento, es que hay que hacer el trabajo. Tiene que ser una fuerza paralela al desplazamiento. En este caso, este bloque se mueve de A hasta B. En el eje X avanza 10 metros y en el eje Y avanza 6, sube 6 metros. Pero como la fuerza F10 N está en el eje X, entonces sería fuerza por distancia en el eje X, ¿no? Entonces, ponemos, desemplazamos, acá sería 10 por 10. Entonces, por lo tanto, el trabajo sería el valor de 100 J, ¿no? Que realiza la fuerza F1. F en este caso, pues está por acá. Pasamos al ejercicio 7. Me dice, según la figura mostrada, calcule el trabajo realizado, ¿no? Por la fuerza F desde A hasta B, si el bloque tiene un demasiado kilogramos. Tenemos acá dos fuerzas, F y 20 N, ¿no? F a favor del movimiento, 20 N en contra del movimiento, la aceleración de 100 metros por segundo al cuadrado y el desplazamiento de A hasta B es 10 metros, ¿no? Entonces, primero aplicamos la fuerza, la segunda ley de Newton, perdón, ¿no? Masa por aceleración igual a la fuerza resultante para hallar F, ¿no? Sería acá, F menos 20, ¿no? Fuerza a favor, menos fuerza en contra, más E2 kilogramos y la aceleración 6, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy a calcular el valor de F. En este caso es 32 N. Teniendo la fuerza F, ya puedo hallar el trabajo que realiza la fuerza F. Sería fuerza por distancia o desplazamiento, que en este caso es 10 metros. Entonces, simplemente reemplazo, sería 32 por 10. La fuerza que hemos calculado por el desplazamiento que es 10. Y obtengo como respuesta el valor de 320 J. Sale un trabajo positivo porque está a favor del movimiento de la fuerza F, ¿no? ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, vamos a quedar hasta aquí. Te dejo la actividad bien para que practique los problemas respecto al tema de hoy, que es trabajo mecánico. Y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima. Chau.